Digo rumba, con todos los locos del barrio Digo rumba, no nos tumban adversarios Digo rumba, que quiero fumar a diario Digo rumba, tenemos todo controlado Digo rumba, rumba, siempre arrala hasta la tumba Zumba, zumba, hago lo que quiero sin importar Los criticones que siempre me quieran pagar Les duele que yo en esto vaya a sonar Yo soy clásico, tranquilo, yo no digo que domino Pero saco el filo, mexicano decidido Así lo hacemos, fumando, pisteando Lo hacemos desde a diario Al estilo zapata, pero de modo potrillo Desde morrillo, sabe que le meto cabrón Dime un coro y sabe que te hago una canción Haciendo rap con clase, rompiendo los compases Por eso saco la frase, que lo satisface Haciendo, demostrando todo mi nivel Así lo hacemos desde me representan everyday Esto suena tan mortal, mi línea para tus venas Saco unas buenas, que te crujen todo tu sistema Son barras de cemento y en concreto Yo expreso lo que siento Haciendo boom, bap, en mis clas, clac, clac Ria shit, algo de estilo Que estoy normal, pero si quieres unas letras Tengo directas para tu cabeza Detonar, intenta, enfrenta Esto está que quema así que suena Y hago que las masas muevan sus cabezas Todo nacional para sonar Yo, todo nacional para sonar Digo rumba, con todos los locos del barrio Digo rumba, no nos tumban adversarios Digo rumba, que quiero fumar a diario Digo rumba, tenemos todo controlado Rumba, con toda la banda Ya lo sabes que aquí la vida es prestata Caminando con pasión, metiéndole esa son Sacando el corazón Vamos bailando, fumando, creando Música nueva que nos anda degenerando Activados con la cuatra Desde el estado de México, modo la mexicana Siempre de pie como Emiliano Zapata Ya lo sabes manique, la tierra es de quien la trabaja Soy clásico y fino como el vino Entrego el corazón en cada sonido de ese track No miro hacia atrás Apenas comienza mi leyenda en el rap Y tengo que aceptar que todo va a marchar correctamente Sueños y viajes no quedan en mi mente Digo rumba, con todos los locos del barrio Digo rumba, no nos tumban adversarios Digo rumba, que quiero fumar a diario Digo rumba, tenemos todo controlado Es el Gabriel, güey Davine Vincelan, producción Oye lo maman Grim Cross Records Es el Guevara Santiel, yeah Des eller*** que الم Balónидrat Digo rumba, que quiero jumrà a diario Gracias.